Aproximadamente 18 millones de habitantes a nivel nacional padecen diabetes, por ello en la actualidad a nivel mundial México ocupa el noveno lugar y podría ser en dos o tres años que descienda al séptimo, reconoció Cristóbal Fragoso Vilorio, especialista en diabetes y en nutrición clínica. El problema de la alimentación es uno de los detonantes para que la persona se vuelva una persona con diabetes, el sedentarismo no nos movemos, no nos movemos en la falta de ejercicio y sobre todo la mala alimentación, lo que comemos, somos lo que comemos. El especialista fue entrevistado previo a su ponencia Lucha contra la Diabetes que dio en el marco del Día Mundial de la Enfermedad el lunes por la mañana en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de esta ciudad, como parte de la inauguración de actividades que se llevarán a cabo en torno al tema durante la semana, ya que el 14 de noviembre se conmemora como cada año la fecha. En el mismo sentido, indicó que a nivel República Mexicana, cuando habían 100 millones de habitantes, al menos 15 millones padecían diabetes y actualmente se estima que son entre 17 a 18 millones los pacientes padeciendo la enfermedad. Imagínense, ahorita somos 120 millones de personas, entonces es obvio que esto se ha incrementado. Desafortunadamente, nuestro país no es muy bueno para tener datos estadísticos, pero bueno, calculamos unos 17 a 18 millones de pacientes con diabetes. Fragoso Vilorio mencionó que las principales complicaciones que sufrirán las personas no detectadas de aquellas que ya padecen la enfermedad son retinopatías que afectan la visión, insuficiencia renal que lleva a los pacientes a diálisis peritoneal o hemodiálisis, neuropatía y angiopatía que puede llevar a amputaciones de extremidades, así como infartos, embolia, trombosis y muchos padecimientos más. Por último, dijo que probablemente el 50% del presupuesto destinado en salud a nivel nacional es invertido para tratar complicaciones desarrolladas por la diabetes. Por su parte, Blanca Hilda Cuevas Rosado, regidora con la Comisión de Salud del Ayuntamiento, reconoció que la importancia de llevar a cabo estos eventos en el marco conmemorativo son para concientizar a la población en general para cuidar su salud. Pues hacer conciencia a los padres de familia, porque los padres de familia son los que compran el alimento, son los que hacen, los padres de familia son los que van al súper, compran el alimento y lo hacen, yo creo que eso es más que nada. Con imágenes de Alberto Ramos, Miralda Cadena, Imagen del Golfo.